¿Qué pasa chicos? Muy buenas. Hoy estoy muy contento. Estoy con mi hijo Hugo. Saludos a los amigos Hugo. Hola. Hola chicos. Me va a llamar Hugo y nos han mandado un regalito. Hoy estamos muy contentos. Muy muy contentos. Nos han mandado este regalito. Mirad chicos. Ya me he visto la foto en la portada del vídeo. Nos han regalado una bici-moto que vais a flipar. Yo por lo menos os he alucinado. Es espectacular. Ya veis que está aquí. Solamente la he abierto para ver cómo venía y demás. Pero bueno, viene atada. Pues si os interesaría esa bicicleta. Pues os vendría así. A no ser que la compréis en una tienda física y ya os la monten, etc. Pero si cualquier bicicleta que compréis os van a mandar una caja de este tamaño más o menos. Es una pasada de bici. ¿Vale? Quiero dar las gracias a la marca Prido. Es una marca italiana. Que quieren colaborar con nosotros en el canal. Y desde aquí les mandamos por supuesto las gracias otra vez. Porque es una pasada de bicicleta. Es una pasada. Me he quedado loco. Y querían colaborar con nosotros en el canal. Y me dijeron que eligiera la bicicleta que hiciera del catálogo que tenía. Y la que más me gustó fue esta. Para gustos los colores, evidentemente. Es un color muy llamativo. Pero a mí me ha encantado. A mí me ha encantado. Pero bueno. Tenéis más modelos y bueno. Hay un montón de cosas. Es un pepinaco. ¿Vale? Ya os lo digo. Es un pepinaco. Es una bicicleta eléctrica. Tiene tres modos de conducción. Podemos ir en bicicleta normal. ¿Vale? Podemos ir en asistida. Que no sé si está dando pedaladas. Y podemos ir en eléctrico total. Solamente con un acelerador. Es un pepinaco. Ya os lo digo. Mil vatios de potencia. Ahí lo dejo chicos. Mil vatios de potencia. Una de las ruedas así, ¿eh Hugo? Son pesadillas. Y ya os digo. Os va a encantar. Yo creo que os va a encantar. A mí me ha enamorado. Así que muchas gracias. Insisto. A la marca Frido. Por mandarnos este regalito. Es una patada. La vamos a montar. La vamos a sacar. Enseñemos un poquito cómo se va haciendo el proceso. Hay que ir montando lo que es la parte delantera. Porque la parte trasera viene ya montada. Montaremos el manillar y la rueda delantera. Algunas cositas. Os haremos algunas tomas. De cómo viene. Y lo vamos viendo. Así que estará atentos. ¡Tachán! Mirad chicos. Acabamos de abrir la caja. ¿Qué te parece, Hugo? ¿Eh? Es una locura, ¿eh? Mirad qué ruedas, chicos. De 26 pulgadas, creo. De diámetro. Es una pasada. Impresionante. Ya veis cómo viene la bicicleta. Para que veáis un poco. Pues si os decidíais a comprar esta bici. O alguna de ellas del que tiene en el catálogo. Os vendría así embarada, como os digo. Tenéis que cortar algunas bridas y demás. Quitad los plásticos. Y la bici viene montada. Lo que es la parte trasera completa. Lo que tenemos que montar es la rueda delantera. Y luego el manillar que viene aquí también. Lo montaremos en la tija. Montaremos dos cositas. Y ya os digo yo que es una bici full. O sea, viene con pantalla LCD. Bueno, vais a flipar. Control de velocidad, como los coches. Es una locura. Me imagino que no será muy difícil de montar. Aquí nos viene la batería. Chicos, una batería bastante grande. Pero bueno, es lo que tiene que ser. Porque tenemos un motor de mil vatios de potencia, chicos. Mil vatios de potencia. Una auténtica locura. Frenos de disco adelante y atrás. Bueno, iremos hablando. Por líquido, ¿eh? Ojo, no va por cable. Por líquido. Bueno, el sillón, el cargador. Os iré enseñando poco a poco los utensilios. Aquí nos viene una parrilla trasera también. Eso también se puede quitar y dejarla sin guardabarros. Para que quede más racing. Iremos viendo. De momento la vamos a montar como viene. Y os quería enseñar este proceso para que ireis viendo. Pero es un bellezón. Dejadme en comentarios, chicos. Vamos a ir haciendo algunas tomas. Vamos a cortarle las bridas para ir montando. Y os iré enseñando poco a poco. A mi manera, como siempre. Para que no sea muy aburrido el vídeo. Porque al final estas cosas llevan un tiempo. Y os iré poniendo las tomas más importantes. ¿Vale? Venga, estar ahí. Bueno, chicos. Mirad. Acabamos de montar lo que es la tija del manillar. Es, digamos, la parte... No decir difícil. Pero bueno, me ha ayudado Hugo. Sí que es verdad. Porque hay que poner esta U. Son cuatro tornillos. El manillar viene caído. Porque si no, no entraría en el embalaje. Ya sabéis que esto viene girado. Entonces hemos tenido que poner esta U aquí agarrada. Para que... Y luego ya le damos la inclinación que queramos. Yo os lo dejo ahora provisional. ¿Vale? Pero yo os digo. Van cuatro tornillos ahí para enganchar. Y ahora tenemos que sujetar aquí. Lo que es la dirección. ¿Verdad, Hugo? Aquí tenemos que atornillar. Deciros también que nos viene una bolsita con herramientas. ¿Vale? No tenéis que... No necesiten ninguna herramienta. Viene con sus herramientas. Va a poner los pedales. ¿Eh? Llaves de alguien. Que tampoco es mucha cosa lo que trae. Mirad qué bellezón, chicos. Pantalla LCD. Como digo yo. Como lo de las motos. Ya os digo, ¿eh? Tiene bocina. ¿Eh? Como lo de los coches. ¡Pi, pi, pi! Increíble. El puerto USB también ponía que tenía. No sé dónde lo tiene. Para cargar el móvil. Soporte del móvil. Para llevar nuestro móvil. Bueno, ya estáis viendo. Los cambios. ¿Eh? Luces. Led. Atrás. Adelante. La parrilla nos viene ahí. La tenemos que poner luego. Porque podemos llevarla, lo que os digo, con parrilla o sin parrilla. O podemos también quitarle lo que es el guardabarros. De momento la vamos a montar completa. ¿Vale? Y luego ya se decidirá si vamos sin guardabarros. ¿Eh? Para dejarla más racing. Para meterla en el monte. Entiendo que si la queremos meter en el monte para hacer más off-roft, como digo yo. ¿Eh? Un poco más salvaje. Necesitaríamos quitarle todo esto. Esta digamos que está preparada para la calle. Para ir más. Ya me entendéis. ¿Vale? Esta es la delantera. ¿Eh? También termina con su guardabarros. Pero lo que os digo. Se puede quitar. Y dejarla más para tierra. Ahora la vamos a poner en plan paseo. Pero... Me está encantando la bicicleta, chicos. Me está encantando. Vamos a seguir el proceso. Bueno, amigos. Mirad. Ya va cogiendo un bonito aspecto la bicicleta esta. La verdad que... Bueno, el proceso ha sido, ya lo que os he dicho. Hemos montado... Ya hemos ajustado un poquito profesional. El manillar. Hemos puesto el guardabarros delantero. Y ya os digo. Si falta la parrilla trasera también. La vamos a poner en plan paseo. Pero lo que os digo. A mí personalmente me va a gustar más si los guardabarros y si la parrilla. Pues como queda más a mi gusto. Ahora la vamos a montar como viene completa. Nos traía hasta espejos retrovisores. Chicos, mirad. Flipáis. Espejos retrovisores. Ya veremos si los ponemos. Pero bueno. Vienen dos. ¿Vale? Ahora vamos a montar los pedales también. Es muy sencillo de colocar. ¿Vale? Nos enroscamos. Creo que van al revés. En vez de girar a la derecha van a la izquierda. Así para que no se... Por seguridad para que no se se enrosquen. Y luego la batería va a encajar aquí. Ya veréis. Va a encajar aquí la batería. Aquí lleva una especie de como de regulador. En esta mochilita un regulador para la potencia del motor trasero. Y he de deciros, Hugo. Llego de puntillas. O sea. Claro. Llevamos unas ruedas. Creo que son de 26 pulgadas. Y llego de puntillas. Mira. Grámbame, Hugo. Cógete la cámara. O sea. Llego de puntillas. O sea. Me he quedado loco. Yo mido unos 67. Ya sabéis. Los que me tenéis en el canal. De las motos. Yo mido unos 67. Y sé que se vea que la bici se vea alta. En cámara no se va a averiguar a lo mejor. Pero. Mirad, chicos. O sea. Y te he puesto yo. Bajado a tope. ¿Verdad, Hugo? Bajado. Es decir. El sillón lo he bajado a tope. O sea. Llego de puntillas. Mirad mis pies. ¿Se ven? Vale. Luego la de que esté en marcha. Ya. Eh. Pero llego de puntillas. O sea. Mirad lo que he pasado. Eh. Para que tenéis la referencia. Uno 67. ¿Vale? Pero bueno. Con estas ruedas. Puedes pasar cualquier camino. ¿Vale? Cualquier camino que te ponga. Esto con estas ruedas. Vamos. Ya te digo yo. Que ni la moto. Ni la moto. ¿Vale? Entonces, bueno. Para que sepáis un poco el proceso. Los frenos. Eh. Me imagino que ahora de purgarlos. Yo aquí ya no controlo mucho el bici. Pero. Eh. Están sin presión. Me imagino que ahora de purgarlos. O tendré que preguntar a ver. Porque. No. Frega un poquito. Pero. Tiene poca presión. Me imagino que necesitará un purgado. Tendré que ver. Como. Como va el sistema. Miramos su pata. ¿Vale? Y luego os digo. Ahora. Vamos a montar la parrilla de la seda. Llamo a montar el faro delantero. Y. Los pedales. Y bueno. Eh. Aquí ya os he dicho. Su pantallita. La de les. Ponemos la batería. Luego la enganchamos aquí. A ver como va. Y seguimos el proceso. ¿Vale? Venga. Continamos. Bueno. Chicos. Siguiente proceso. Mirad ya como está la bici. Eh. Está quedando espectacular. ¿Vale? Espectacular. Me ha sorprendido. Ya os he dicho. Que llego de puntillas. Es súper alta. Yo. Quería que. Que Hugo. La probaría Hugo. ¿Verdad? Pero. Ni de coña. Es que no llega. A ver. Le puedo agarrar yo. Y que luego si siga pa'lante. Pero. Hugo no llega al suelo. Y ya os digo. Yo ya he visto como llega. Como llego. Ya veis. Hemos montado la parrilla ya. ¿Vale? Viene con sus anclajes aquí. Y otros dos aquí adelante. Muy sencillo. ¿Vale? Todo muy sencillo. Y nos falta una cosita que os voy a comentar. Pero. La bici prácticamente está. Está terminada. Bueno. Nos faltaría colocar la batería. Que la tenemos ahí. Hay que encajarla ahí. No tengo ni idea como va. Pero bueno. Será fácil. Los retrovisores. Que ya os he dicho. Que si queremos los ponemos. Y ahora nos falta un detalle. Hemos colocado el manillar. Pero nos hemos dado cuenta. ¿Verdad Hugo? Que aquí tenemos un movimiento. Sí. ¿Veis? Cuando frenamos. Agarra ahí. Se nos mueve. Todo esto. Nos balancea. Nos balancea. Y luego os he dicho antes. Que el tema de frenos. Que no frenaba nada la bici. Se quedaba el freno. No frenaba. Y era porque. Claro. Yo hace años ya que no ando en bici. Y menos en estos pepinacos. Vienen aquí unos reguladores chicos. Aquí nos traen unos reguladores. ¿Veis? Pues para darle más presión. O más intensidad. Íbamos bajando por montaña. O lo que sea. Y queremos que tengamos. Un recorrido. Más largo de freno. O si queremos. Nada más frenar. ¿Veis? Aquí. Le damos aquí. Este regulador. Tiene los dos. Los dos lados. Y aquí nada más tocar. Ya frena. Estaban. Estaban todos. Sacados hacia afuera. Entonces claro. Teníamos. Casi no frenaba la bici. Entonces claro. Yo digo. Hostias. A lo mejor hay que burlar. O lo que sea. Pero no. Le hemos dado estos reguladores aquí. Y ahora frena súper bien. Nada más tocar. Frena la rueda. O sea. Es una pasada. Ya os digo. Freno de disco. Por líquido. Y podemos regular los dos lados. ¿Vale? Ya veis. Aquí tenemos los dos reguladores. Y bueno. Iremos viendo. La pantalla ya os he dicho. Ahora. Cuando pongamos la batería. Y ahora vamos a sacar otra vez el manillar. Quitamos desde aquí el tornillo. Sacamos el manillar. Y el eje de aquí que va al cuadro. Debe de tener algún tornillo. Porque se nos mueve aquí. Un poquito. Habrá que tensar algún tornillo de ahí. Así que vamos viendo. Pero bueno. La bici ya veis. Que ya va. Así prácticamente terminada. Uf. Uf. Es espectacular. Con esto. Esto va a torcer cuellos. Chicos. Esto va a torcer cuellos. Cuando vaya por la calle. Pondremos aquí en la cámara. La 360 que hemos comprado. Y os haremos alguna vuelta por ahí. Por San Sebastián. Ya iremos viendo. ¿Vale? Pero ya veis. Ahora está de paseo. Yo. Para mi gusto. Seguramente que le quite los parachoques. La parrilla trasera. Y el guardabarros delante. También se lo vamos a quitar. Porque me gusta más sin todo eso. Pero bueno. Ahora la quería montar. Como viene. Para que la veríais. Como viene completamente. La bici. Pero mi idea es quitarle luego todas esas tonterías. Y dejarla más mountain bike. Más montaña. ¿Vale? Así que nada. Continuamos. Bueno amigos. Mirad. ¿Qué tal Hugo? Ya está montada la bicicleta. Macho. Nos ha llevado un poco de tiempo. Porque al final. Claro. No sabes cómo va. Yo os he enseñado un poco los pasos a seguir. Pero ya os digo. No es nada complicado. Ya os he dicho. La parrilla. Lo que os he dicho antes. Y mirad. Ya está la pantalla LCD encendida. Es un espectáculo. Mirad qué pantalla. No está tir creo. No, no, no. Se la dirige desde el mando. Aquí llevo unas arandelas. Que sí que no sabíamos configurarlo bien. Porque se nos movía la tija al frenar. Y bueno. Hay que poner aquí unas arandelas. Que venían ya preparadas. Dos, dos, dos. Y luego ajustar aquí. Ya hemos puesto la luz. Y mirad qué espectáculo chicos. Mirad qué espectáculo. Luego la prueba final va a ser en la calle. La sacaremos a la calle. Y ya veré si pongo la cámara de la 360. O qué hacemos. Pero mirad qué bonita. Y ahora lo mejor chicos. Mirad Hugo. Toca la bocina. Tiene bocina como las coches. Flipas. Alucinas. Luz de led. Enciéndela Hugo. Mirad qué luz eh. La GoPro a lo mejor no la coge. Pero alumbra que te flipas la luz. Pero que te flipas eh. Es un puntazo. Lo de la bocina eh. Ponía que llevaba carga USB. Que no sé si la llevará aquí atrás. Sí que lo leí yo en el manual. Que llevaba carga USB. Ah será en este. En el puerto de aquí. En este de aquí llevará un puerto USB. Yo vi que llevaba puerto USB. A ver. Tengo que coger la lámpara. Un momento. Pero yo vi que llevaba puerto USB. Para cargar el móvil. A ver un momento. Sí lleva ahí. Lleva ahí. Ábrelo. Ábrelo. Ábrelo Hugo. A ver si quita la gomita esa. Para atrás. Eso es. Mirad chicos. Ahí lo veis. Lleva puerto USB. ¿Vale? Podéis poner aquí. Ponle ya la goma si quieres Hugo. Ponle ya. Podéis llevar aquí. Vuestro teléfono móvil. Puesto. Más o menos. Voy a coger el móvil. Lo tengo por aquí. No te preocupes Hugo. Hacemos una simulación. Más o menos. Esto luego se puede configurar. ¿Vale? O sea se puede bajar. ¿Ya veis ahí? Panece este botón. Sí bueno. Y lo que os digo. Podéis ir cargando si queréis desde aquí el móvil. Está apagado porque me ha pulsado el botón. De apagado. Pero ya veis. Vamos con la pantalla. Con nuestra bocina. Flipas ¿eh? Como suena ¿eh? Tenla ¿eh? Tu luz. Increíble chicos. Increíble. Ya os digo ¿eh? Ah bueno. Y lo mejor. Ahora. Mira. Agarra la cámara Hugo. Ponte aquí atrás. Ponte aquí atrás. Que hemos puesto. Bueno ya veis. La batería está aquí ya colocada ¿vale? Esta es la batería. Va encajada ahí. Tenemos nuestra llave anti-robo. Para que no nos roben la batería ¿vale? Tenemos dos juegos de llaves ¿vale? Por si apagamos la bici o lo que sea. La batería como todas. La podemos sacar. Y cargarla en casa. En la oficina. Donde queramos. O se puede cargar fuera. O se puede cargar desde aquí ¿vale? Tenemos aquí una toma. Con su cargador. Para enchufar ¿eh? Ya no quiero meter mucho el rollo. Y si queremos la batería. Porque vamos a aparcar la bici en algún sitio. Y no queremos que no nos roben la batería. Quitamos la llave. Y la batería queda fija puesta ahí ¿vale? Y bueno agarra Hugo. Agarra la cámara. Enfócame un poquito. Mirad. He levantado la rueda para que veáis. Tenemos. Esta ya sabéis que por normativa está. Las bicis están aquí en España. En algunos países ¿no? No hay normativas. Pero aquí creo que son 25 kilómetros por hora al máximo. Pero esta bici se puede desplitar. Hasta casi 50 por hora no llega. Se puede desplitar desde el menú. ¿Eh? Le damos aquí a el gatillo. Espero que estaba aquí el gatillo ¿no? Mirad la rueda. Mil vatios. Mil vatios chicos. Mirad como zumba esto ¿eh? Sale como un cohete. A ver aquí nos vamos a ver la velocidad. Y vean. Hostia. Por aquí la pantalla. Por aquí la pantalla. Vamos a acelerar. No. No te pongas tan cerca. Esa para atrás. 57 por hora. Hostia. 57 por hora. A ver. Luego. En marcha. Con el peso. Será menos ¿no? Pero con la rueda levantada. Aquí ya casi 60 por hora. Ya os digo ¿eh? En España no está deslizado. De entrada viene. Ya os digo. Viene preparada para 25 por hora. Que es lo máximo. Lo legal. ¿Vale? Tampoco vamos a ir por la cartera. Tampoco vamos a ir por la cartera. Vamos por la montaña. O algún paseito. Y ya os digo. Tres modalidades. Lo que os he dicho antes. Asistida con pedales. Bici normal. O solo de trigo. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Salimos a la calle. Y la probamos. Y continuamos el vídeo. Venga. Bueno amigos. Mirad. Ya estamos aquí en la calle. Hemos sacado la bestia. Esta es una bestia. Os lo prometo. He estado dando unas vueltas ya con ella. Y si no lo veo. No lo creo. ¿Cómo va? Esta. Pilo. Pilo 2. No me sé bien el nombre. Os dejaré abajo en la descripción. El link de compra. Toda la página de ellos. Para que lo veáis. Y nada. He puesto la cámara en el casco. Aquí en el casco off-road. Y si puedo llevar otras tomas. Con la cámara de 360. La ponemos aquí. Para que me veáis entero. Andando con ella. Ahora de momento. Lo que os digo. Desde el casco. Vamos a hacer unas tomas. Y nada. La bici ya está montada. Como veis. Hugo está en casa ahora. Y me está dando una vuelta. Para probarla un poco. Y me ha sorprendido chicos. La moto. O sea. La bici y moto. Esta va como un tiro. O sea. Es una gozada. Una gozada. Lo único que me faltaría. Lo que me queda pendiente. Sería poner los paramanos. O sea. Los paramanos. Perdón. Los espejos retrovisores. Que sí que es verdad. Que ahora está dando una vuelta. Y sí. Vamos. Se echan un poquito en falta. ¿Eh? Porque. El saber que llevas detrás. ¿Eh? Yo creo que. Se los pondremos. ¿Eh? Por lo menos los pondremos. Y luego ya veremos si los quitamos. Pero de momento. Es lo único que le quedaría por poner. Esta. A esta bestia chicos. Esto es una bestia. Yo os lo digo yo. Y nada. Pues. Nada. Luego ya os he dicho. Más adelante. A lo mejor le quitamos los parachoques. Los guardabarros. Perdón. Y la parrilla. Para dejarla más. Más a mi estilo. Ahora de momento. Nada. El vídeo presentación. La quería dejar así. Pero ya os digo yo. Que. Que va increíble. O sea. Me ha sorprendido. La fuerza de esta bici. En tanto. Sobre todo. En. En eléctrico. ¿Vale? O sea. Es increíble. Ya veis las ruedas. Es una pasada. ¿Eh? Impresiona. La gente. Ya os digo yo. Que esta bici gira. Tuerce. Tuerce cuellos. ¿Eh? Tuerce cuellos. Es espectacular. Muy. Muy bonita. Luego si queréis. Otros. Otros. Estilos. Ya os enseñaré. Bueno. Podréis ver la página. Os dejaré el link abajo. Como siempre. En la descripción. Por si queréis echarle un ojo. Tenéis. Esta misma también. Con ruedas gordas. Y plegable. Que yo. Si que. En principio. Cuando me dijeron. Que eligiera. El modelo que quisiera. Quería una plegable. Para meterla en el coche. Y luego poder llevarla. Más cómodamente. Pero. El color. Son diferentes. Es un azul. Es un azul bonito. Pero a mi me llama la atención. Más este color. En tiempo real. Es más chula. Que viendo a lo mejor en vídeo. Pero es un tono. Este manzana. Es muy chulo. Y yo os digo. Esta también la hay. Con la misma potencia. Pero plegable. Cambia el diseño del cuadro. ¿Vale? Porque se plega. Pero también es igual. Llanta 26. ¿Eh? Con la pantalla. Todo. ¿Eh? Viene igual y igual equipada. A lo mejor. Esta viene un poquito más equipada. Alguna extra más. No lo sé. La pantalla. Eh. Es un rollo. Ahora os explicaré. Me voy a montar. Me voy a montar. Y vamos. Y os enseño. Venga. Nos montamos. Yo ya salgo acelerando. Desde aquí. Desde el gatillo. Y luego ya. ¿Veis? Ya empiezo a acelerar el gatillo. Y ahora ya salgo. Con la bici. Puedo ir. Si pedaleo. Tenemos cinco niveles. Yo os digo. Yo no entiendo. Este. No entiendo este. Este formato todavía. De la pantalla. Porque. Eh. Un punto negativo. Por decirlo así. Joder. Tú. En el siglo XXI. Vale. Yo. Con esta empresa. Estos son italianos. ¿Vale? Y con esta empresa. Fijaos como sube la cuesta. O sea. Voy justo tocando. Y voy subiendo a 20 por hora. Fijaos. Chicos. Justo voy moviendo los pies. Nada. Nada. Justo un poquito. Y voy subiendo a 25 por hora. Ahora entiendo por qué. Hay tanta gente andando en bicicleta. Chicos. A mí no me quitaréis la moto. Ni por el forro de ahí. Eh. Chicos. Ya os lo digo. Pero esto. Te regaló. Lo voy a usar. Ya os lo digo yo. Para ir a trabajar. En ocasiones. Para darme alguna vuelta por la montaña. Fijaos. Que he estado subiendo. La GoPro no hace justicia. Pero. 20. 25 por hora subiendo. Y sin hacer esfuerzos. Solo moviendo los pies un poquito. Y si quiero. Solamente con el gatillo. Eh. Puedo acelerar. Y sin pedrear. Entonces. Lo que os digo. Eh. El punto negativo. De esta bici. Por decirlo así. A ver. Puede tener más. Aquí tenemos un paso a nivel. Que nos ha dado un cuidado. Vamos a ver. Venga. Y lo que os digo. El manual. No viene en castellano. Eh. Viene en italiano. Francés creo. E inglés. Y algún otro idioma. Cuatro idiomas. Y no viene en español. Joder. Es un punto negativo. Hazme un manual en español. Yo. Bueno. A día de hoy. Lo que os digo. Con esta gente. Lo que he hecho es. Me he comunicado con el traductor. Porque ellos me mandaban un email. Eh. Yo con el traductor. Siempre que alguna marca se pone en contacto conmigo. Ya sabéis que nos han mandado bastantes productos. Eh. Pues americanos y demás. Pues bueno. Yo siempre con el traductor. Me arreglo muy bien. Y este manual. A ver este coche. Que va aquí justito. Y este. Pues el manual. Ya os digo. Pues para saber un poco las funciones. Pues también. Eh. Pues al venir en italiano. Pues lo que os digo. Pues nada. Con el traductor. Pues he traducido todo. Ahora voy sin. Mira. Voy sin pedalear chicos. Voy sin pedalear. Los pies quietos. Ya veis. Como van subiendo a esto. Esta bici. Esta bici viene. Viene preparada a. A 25 kilómetros por hora. El tope. Que es lo legal. Aquí en España. ¿Vale? Pero luego. Desde una función del cuadro. Podemos deslimitarla. A unos 50 kilómetros por hora. ¿Vale? Y ahora voy subiendo. Fijaos chicos. Justo toco. Mira. Si no cuesta así. La GoPro no va a dar a justicia. Voy moviendo justo un poco los pies. Mirad chicos. Esto es una locura. Vamos a subir por aquí arriba también. Un poquito. Por este monte. Como sube. Fijaos. Solo tocar. Solo tocar los pies. Y voy subiendo montañas. Lo que os he dicho antes. Ahora entiendo por qué tanta gente anda en bicicleta. Hostia. Esto engancha de cojones. Así que ya os digo. Pues eso con el traductor. Y esta pantalla tiene un montón de funciones. Que ya os digo yo. Que él acaba de coger la bici. Ostras. Como se embala esto tú. Y no tengo ni idea. O sea. No tengo ni idea. Como va. Este es lo básico. Porque lo que os he dicho. He utilizado un poquito la pantalla. Enredando con el libro lo que he entendido. Y luego tenemos los niveles. Desde este botón. Tenemos los niveles. Vamos a bajar. Por ejemplo. Ahí estamos al nivel 5. 4, 3, 2, 1. Ahora ya estamos en manual. ¿Veis? Ahora voy sin el eléctrico. El gatillo no va. Ahora voy. Ostras. Ahora sí que la cuesta es así. Y no puedo subirla. Sí puedo subirla. Pero me está costando un huevo. Subo el nivel 2. Y ahora ya me entra el eléctrico. Creo. A ver si me acuerdo con esto. 3. Vale. En el 3 entra el eléctrico. Y también creo que en el 2. ¿Veis? Ahí ahora. Nada más tocar. En el nivel 3. También creo que en el 2 hacía. Vamos a poner el nivel 2. Nivel 2. No. Pues ahí también voy. Ah, sí, sí, sí. Ahí voy. El gatillo. Vale. Ya en el nivel 2 entra el eléctrico. Ah, no. Solo gatillo. Ah, estoy aprendiendo ahora. Vale, vale. Vale. Vamos en el 2. Vamos a subir el nivel al 5. Que ha adaptado aquí una cuesta muy seria. Vale. Eso es. Vale. Os voy a explicar. Porque estoy aprendiendo ahora mismo con vosotros, ¿eh? En tiempo real. Joder, cómo sube. La GoPro no hace justicia, ¿eh? Tenemos una cuesta aquí así ahora. Os lo prometo. Así. Vamos subiendo. Mirad mis pies. Justo al tocar. Vamos subiendo a 14.15 sin hacer esfuerzo de nada. O sea. Voy subiendo la cuesta. Mirad. No sé si la GoPro lo va a coger. Espero que sí. Mirad qué gozada. Justo pedaleo. Justo, ¿eh? Y voy subiendo la cuesta que ni me entero. O sea, esto es una maravilla. Entonces, lo que acabo de descubrir es que el nivel 1 es pedaleo normal de bicicleta normal. Luego, el nivel 2 solamente nos deja andar con el eléctrico, con el gatillo. Y luego tenemos el nivel 3, 4 y 5. Vamos a subir por aquí. Hostia, esto es una maravilla, tío. Con el nivel 3, 4 y 5, quiere decir que cada vez que aceleremos un poquito, la bici se embala, pero como un cohete. Ahora, yo digo, ahora vamos subiendo. Vamos subiendo aquí. Nada, pero la cuesta sigue, chicos, os lo prometo. No estoy haciendo nada de fuerza. Y mirad cómo subió la cuesta. No sé si la GoPro lo va a coger. Estamos bajando. Estamos subiendo una montaña, ¿vale, chicos? Os lo prometo. ¡Qué maravilla! ¡Joder! Es que nada más tocar. ¡Cómo se embala esto, Dios mío! Otro día entraremos por ahí. ¡Qué maravilla! Anda, que no voy a hacer yo. Dejadme en comentarios si queréis que os haga vídeos con esta bestia, con esta mala bestia. Pero, ¡ostras! ¡Cómo se embala esto! ¡Joder! ¡Quieto! Y voy sin pedalear, ¿eh? Voy sin pedalear. Ahora me ha tocado bajada, ¿eh, chicos? Me ha tocado bajada. La suspensión delantera es regulable. Atrás no lleva suspensión. Solamente lleva la delantera. La tengo ablandada desde estos clips de aquí, ¿vale? Como mi moto, que yo igual, por click. Y nada. Luego tenemos la bocina, que ya os dije en el rodillo también. Por aquí. ¡Mira cómo suena! O sea, una bocina que te cagas. La luz delantera del test, también si queremos. Atrás no lleva. ¿Eh? Podría llevar, pero no lleva. Vamos a subir por aquí arriba. ¡Joder, qué gofaba tú! Hacía años que no andaba en bici. Cuando era jovencito, pues sí. Como todos los niños, evidentemente. Pero eléctrico es la primera vez que ando en una bici eléctrica, os lo prometo. He andado en patinete eléctrico, eso sí es verdad. Pero en bici eléctrica no había andado nunca. Esta es la primera vez. Y la verdad que voy subiendo una cuesta. Ahora estamos subiendo una cuesta de justicia. No hace justicia la cara, pero estamos subiendo una cuesta que te flipas. Y es que voy nada, nada. Luego, no he tocado los piñones. Si tocamos los cambios, aquí tenemos para cambiar los cambios, ya sabéis. Subimos y bajamos. Los cambios como una bici convencional normal. Tenemos más desarrollos. Y podrás coger muchísima más velocidad, evidentemente. Bueno, pues nada. Vamos a bajar por aquí. Ahora me apetece solamente ir con gatillo. Solamente aceleramos. Yo la verdad que esta bici... Lo que la use, la usaré... Lo que más con gatillo. A mí lo de pedraear como que no... No va conmigo, ¿vale? Yo respeto. Pero... No es una cosa que me llame mucho la atención. Las bicicletas. El pedalear. Ahora con esto es diferente. Ahora vamos sin nada. Ya veis, vamos bajando. Vamos a 40 por hora. Y vamos sin tocar el acelerador, nada. Vamos bajando también, de verdad. Y lo que os digo. Yo no soy de bicis. Pero bueno. Ahora con esto... Pues el cuento cambia, ¿vale? Ya... Con esta... Con este motor eléctrico. Y si queremos pedalear un poquito. Como ahora, pero bueno. Pero vamos. Que te da mucho juego, ¿eh? Meterte por esos caminitos. Que a lo mejor muchas veces con la moto no me puedo meter. Y... Porque claro. Pues muchas veces con la moto ya sabéis que... Por el tamaño de la moto. Y porque hay sitios complicados que te tienes que dar la vuelta. Pues ahora con esta bici, que es un juguetito. Nos podemos meter por sitios tan chulos como este. Y hacer una ruta muy chula. Así que ya grabaremos algún vídeo más. Porque la verdad que... Esta bici me va a dar mucho juego, ¿eh? Uf... El poder... Hacer rutitas por estos caminos... Sin gran esfuerzo... ¡Uepa! Pues, ¿qué queréis que os diga? Una gozada. Una gozada. Uf... Madre mía. Que pasote. Ya os digo, ya os he dicho antes... Que ahora entiendo por qué tanta gente... Hay tanta moda con la... Con el eléctrico. Es que, hostia... Uy, este gato. Quietor, quietor, picador. Claro. Las bicis... Ya sabéis, las bicis buenas. Por decirlo así. Están alrededor de 5 o 7 mil euros. Y de ahí para arriba. O sea... Esta bici creo que el catálogo... Esta bici en concreto creo que está en 1.600 y pico euros. Que es una pasta. Ahora... Ya os digo, si entráis con el descuento mío... Nos hacen un descuento a lo mejor a 1.400 y pico. A ver... El equipamiento es brutal. Pero que yo creo que ya con 1.400, 1.500 euros... Para mí... Es más que suficiente. Y bueno, aquí tenéis la comparativa... De esta bici y cómo va. Y no creo que haya que gastar mucho más, ¿vale? Que te quieres gastar 5.000 euros o 7.000 euros. Pues me parece perfecto. Pero ya me entendéis. Esto es como la CFMoto, ¿vale? La que tengo yo. La 650. Que os he hecho varios vídeos ya. Pues bueno... Pues al final... Te puedo gastar en una moto 20.000 pagos... Si quieres. O te puedo gastar 7.000. Por ejemplo... Lo que vale una CFMoto... O un estilo de marca de estas más económicas. Que va muy bien. Pues en ese estilo de bicis igual. Aquí tenéis la prueba. Lo que os digo. Pues... Gastarte ya más de 1.500 euros en una bici... Pues bueno, para mí... Para mí... Me parece ya una locura. Pero bueno... Lo que os digo. Ahora todo el mundo lleva bicis... Ya sabéis... 5.000 o 7.000 euros... Mejor de que estas, evidentemente. Está claro. Y yo a eso no lo voy a discutir. Estéticamente más chulas. O la batería no se ve. Va integrada dentro. Esto sí que se ve. Bueno, ¿no? Pero en este precio... Esta bici... Vamos. Ya veis cómo va, chicos. Esto es un pepinaco. Esto es un pepinaco. Joder. No me vais a querer. Pero iba a tocar el freno de atrás con el pie de la moto. Tengo costumbre. Iba bajando por aquí. Y le doy al pie derecho para frenar. Pensando que iba en la moto. Ahí va la leche. Increíble. Y le doy al pie. Y le doy al pie. Bueno, chicos. Acabo de parar aquí. En este sitio tan chulo. Y para que veáis un poco la bajada. No sé si la GoPro lo va a coger. Hemos venido por allí. Y todavía estamos subiendo una colina. Pero tela, tela. Ya os digo. Mirad qué bajada. La GoPro, ya os digo. No hace justicia. Pero hemos subido por aquí. Por donde está el caserío de allí. Hemos subido toda esta cuesta. Nos falta todavía mucho más cuesta. No voy a hacer un vídeo más largo. Ya haremos más rutas. Pero, fijaos, chicos. Ahí tenéis. Esta mala bestia. Esta flido. Flilodo. No sé definir bien el nombre. Es italiana, ya os digo. Que la marca no me regañe. Porque el nombre, ya lo veis aquí, chicos. No sé cómo se deletrea. Flilodo. Y es preciosa. Ahí tenéis. Fijaos. Además, le queda a juego mi casco de off-roof. Ahí también tenemos las gafas. Pero la verdad que queda una combinación bonita. Casualidad. La elegí en este color porque me gustó. Y yo diría que tenía este casco también. Y, fijaos. Queda a juego el casco con la moto. Bici-moto, ¿vale? Pero, nada, chicos. Ya veis. Si puedo grabar alguna toma más con la cámara 360. Pero la bici, bici-moto, por decirlo así. Es que es una moto. Hoy algunas personas me han parado. Y me dicen. Joder, ¿eso que es una moto o una bici? Y yo no es una bici. Y dicen. Joder, pero si me hace una moto. Me decían. La verdad que es brutal, ¿eh? Mirad que ruedas, chicos. Es una maravilla. No he enredado todavía con los cambios. Porque ya os digo. Hace años que no ando con cambios de bici. O con bici. Es verdad. No ando. Llevo años andando en moto. Y la bici ya ni me acordaba lo que era una bici. Pero ya veis que podemos configurar aquí luego desde los mandos. Como todas las bicis. Los piñonajes. Los platos. Tres platos. Los estos. Bajar, subir. Yo no he tocado nada. Todavía no he tocado nada. Sé que se pueden cambiar. Pero no he tocado nada. Y cuanto más desarrollo le pongamos. Más va a correr la bici. Si encima le ayudamos. Con los pedales eléctricos. Le ponemos un piñón más largo. La bici. No quiero ni saber la velocidad que puede llegar a coger esto. Una barbaridad. Así que nada. Si puedo os haré alguna toma más con la 360. Y si no. Finalizamos aquí el vídeo. Y os haré algunas tomas. Haremos más vídeos con esta bici. Por alguna ruta que me meta por ahí de vez en cuando. Si os ha gustado. Si queréis como siempre. Dejáis un dedito. Y os voy a dejar como siempre. El enlace de compra. Y de la tienda de esta marca. Pillodo. Y ahí vais a encontrar esta unidad. Y más unidades. Como os digo. Plegables. Y un montón de unidades que tienen. Más de carretera y demás. Podéis ver su catálogo. Y os voy a dejar el Lean. Que os reirigirá allí. Y desde ese Lean. Digamos que. Si queréis una bicicleta. Entrando desde mi Lean. Pues vais a conseguirla un poquito más barata. Porque al final. Digamos que. Con el Lean que tengo yo. Digamos que. Ya te aplican un descuento. ¿Vale? Entonces. Para que sepáis que bueno. Echar un vistazo. Porque la verdad que es. Una maravilla. Y muchísimas gracias a la marca. Por confiar en nuestro canal. Y por. Mandarnos. Este regalito. Para que lo probemos. Para que lo enseñemos en el canal. Y nada. Iremos haciendo más vídeos. Con esta bici y moto. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Para todos. Y para todas. Hasta el siguiente vídeo. Chao, chao. Adiós. Adiós.